Bienvenidos a la taberna de la araña Siéntense y escuchen las historias del mañana De aventuras, piratas y corsarias En este bar, taberna y posada Te vas a alegrar con todo lo que vas a escuchar En este lugar solo puede beber, cantar o luchar Que riges tú, te vas a animar Sea lo que sea, tendrás que aprovechar ¡Listo! Ven conmigo compadre, brindemos en el mejor de los bares Comenzando el resbalre, que todavía somos mortales En la taberna de la araña se cuentan historias legendarias A historias nuevas o centenarias, desde el Caribe hasta España Levanta tu cerveza y no uses tu cabeza No necesitas pensar para ser un lobo de paz Las mejores tramas que podrás escuchar En ningún otro lugar que tenga la potestad Defender piratas, corsarios sin más Y eres testigo de todo lo que va a pasar ¡Atento! Ese mató barba blanca, aquel hundió mil barcas En el que capturó a la gran carpa ¿Y tú? ¿Qué es lo que puedes contar? Ven conmigo compadre, brindemos en el mejor de los bares Comenzando el resbalre, que todavía somos mortales En la taberna de la araña se cuentan historias legendarias Las historias nuevas o centenarias, desde el Caribe hasta España Levanta tu cerveza y no uses tu cabeza No necesitas pensar para ser un lobo de paz Ven conmigo compadre, brindemos en el mejor de los bares Comenzando el desmadre, que todavía somos mortales En la taberna de la araña se cuentan historias legendarias Historias nuevas o centenarias, desde el Caribe hasta España Levanta tu cerveza y no uses tu cabeza No necesitas pensar para ser un lobo de paz Sabes cuando tu vida no depende de una edad Sabes donde poner a prueba tu caballerosidad Sabes como ser duro sin verse con jococosidad Sabes que en tu interior está la majestuosidad Cantemos con grog, bailemos con ron Lloremos por Dios y luchemos por vos Ven conmigo compadre, brindemos en el mejor de los bares Comenzando el desmadre, que todavía somos mortales En la taberna de la araña se cuentan historias legendarias Historias nuevas o centenarias, desde el Caribe hasta España Levanta tu cerveza y no uses tu cabeza No necesitas pensar para ser un lobo de mar Levanta tu cerveza y no uses tu cabeza No necesitas pensar para ser un lobo de mar ¡Suscríbete al canal!